¿Qué es el estilo de personalidad tipo 5? El estilo de personalidad tipo 5 tiene como estrategia preferida el esfuerzo por sentirse desapegado. Pero hay otros dos puntos a los cuales se va de manera automática. Son el punto 8, que se esfuerza por sentirse poderoso, y el punto 7, que se esfuerza por sentirse estimulado. El punto 8 lo evita. ¿Por qué? Porque sentirse poderoso suena, y el 5 lo distorsiona, como sentirse descontrolado. Es como que si yo hago cosas de un 8 y tomo acción, y llevo la iniciativa, tomo a la gente y la empujo, es como que voy a explotar. Es mucha energía que yo no tengo, y eso es descontrolado. Pero hay una parte mía que sí lo quiere hacer, pero la reprime. Y eso genera una contradicción. Una parte mía es reservada, y otra parte mía es hostil. Los 5 pueden ser muy hostiles con las personas, especialmente cuando consideran que no son competentes, que no saben de lo que están hablando. Por otra parte, en forma natural, se va al 7, en un esfuerzo por sentirse estimulado. Pero la estimulación del 5 es una diversión intelectual. Es unas ganas de saber mucho, y que genera una actitud que cuando estamos conversando, parece un huracán de información. Le estimula tanto saber cosas sobre un tema en particular que te llenan de información al respecto y no paran de hablar.